El juzgado ha funcionado interrumpidamente durante el periodo de contingencia sanitaria que nos afecta. En este contexto se ha llevado a cabo entonces de manera permanente el uso de una sala, la cual ha conocido las audiencias de carácter urgente conforme a los criterios del Acta 53 del año 2020 de la Excelentísima Corte Suprema, viendo materias de garantía, familia y garantía urgente naturalmente. En este contexto se han llevado a cabo 370 audiencias aproximadamente, sin contar los controles de detención, que naturalmente tienen una contabilidad aparte. De igual forma, nuestro tribunal ha mantenido la atención de carácter presencial con una adaptación mínima a fin de asegurar la continuidad del servicio judicial y poder entregarlo a nuestros vecinos. La explicación de esto, de que sea de carácter presencial me refiero, es que muchos usuarios en nuestra comuna no tienen acceso a internet o el internet que ellos poseen es de carácter precario y eso naturalmente les obliga a que vengan de carácter presencial a nuestro tribunal. Y en ese contexto entonces hemos mantenido esa atención a fin de que ellos puedan recibir nuestro servicio y nuestra atención. Sin perjuicio, por cierto, de contar con canales remotos que también aseguran esto, ya sea a través de Zoom o de plataformas virtuales y el teléfono de atención al público. Es importante contarles también que el Comité de Jueces se reunió este pasado viernes para efectos de abrir una segunda sala, a fin de conocer en ellas también materias asociadas a familia, carácter contencioso y de laboral, a fin de con eso también asegurar la continuidad del servicio judicial y por cierto también evitar un retraso en el resguardo de los derechos tanto de los usuarios como de los intervinientes. Esta sala comenzará a funcionar seguramente dentro de una o dos semanas aproximadamente.